¡Suscríbete al canal! Los aspirantes que quieran ingresar a nuestro programa va a ser el día, bueno, estamos recibiendo ya sus documentos hasta el día 6 de mayo. Para la programación del examen Ceneval tienen que estar pendientes del departamento escolar, del 4 al 8 de julio vamos a llevar entrevistas académicas y la publicación de resultados es el 12 de agosto. Ahora con este retorno gradual a clases presenciales, ¿el proceso que se va a llevar a cabo va a estar marcado siguiendo lineamientos? ¿Ya se tiene alguna estructura en específico? Claro, siguiendo los lineamientos que dicte la universidad en ese momento y veremos. ¿Se tiene algún perfil deseable de ingreso para los interesados? Es gente de ciencias exactas e ingenierías, son bienvenidos a participar en este proceso de ingreso. ¿Qué tal va el proceso en la maestría? Sabemos que Luma es de las nuevas carreras, de nueva generación, pero la maestría ¿qué nos puede decir? Hemos tenido ingreso constante semestre a semestre, esperemos que en este venga más gente y también hemos tenido ingreso de estudiantes de otros países como es Colombia. Muy bien. ¿Qué tal con la primera titulada de la maestría? Pues muy felices por este gran logro, tanto de ella como para la unidad, de tener nuestra primera titulada. ¿Qué se persigue? ¿Cuáles son las bondades que oferta la maestría? Es un programa amplio que está buscado para impactar en ciencia, innovación y tecnología en distintos ámbitos, tanto de la ciencia aplicada como de la ciencia exacta. Doctor Semer, ¿cuáles son las temáticas que se están manejando en la maestría? Se manejan tres grandes temas, está óptica y fotónica, está modelación matemática y materia condensada. ¿Nos podría dar un ejemplo de cada una de estas para todos los que nos están observando? De óptica y fotónica es la interacción de la luz, cómo se propaga, cómo viaja. Por ejemplo, el tema de Diana tiene que ver con la óptica, la iluminación. En materia condensada, dispositivos, electrónicos, aplicaciones y modelación matemática también es muy amplia. Tiene que ver con modelación de sistemas que pueden ser muy complejos y pueden uno estudiarlos. ¿Se tienen todos los equipos necesarios para llevar a cabo las investigaciones? Se tiene laboratorios y se tiene personal hasta el 70% de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigación. Doctor Samuel, ¿se tienen algunas páginas o contactos para los interesados que nos están viendo? Sí, les pido estar atentos a las redes de la página de LUMAT en Facebook. También tenemos la página lumat.was.edu.mx y el correo de la maestría es maestría.lumat.was.edu.mx. ¿Cuál sería el objetivo para aquellos egresados? ¿Cuál es la intención del trabajo de investigación que maneja la maestría de LUMAT? Es generar profesionistas que se desenvuelvan en la investigación y la innovación tecnológica. Muchísimas gracias al doctor, coordinador de la maestría de LUMAT, doctor José Samuel Pérez. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.